Hola a todos en YouTube. Hoy vamos a explorar una de las series turcas más emblemáticas que ha marcado una época en la televisión, Kurlar Vadisi, El Valle de los Lobos. Estrenada en 2003, Kurlar Vadisi es una serie dramática que ha dejado una huella imborrable en la pantalla turca. La trama se centra en Pallad Alander, un agente encubierto que se infiltra en el oscuro mundo de la mafia para desmantelar una red criminal desde adentro. La serie se desarrolla en Estambul y presenta un retrato intenso de la corrupción, el crimen organizado y la lucha por el poder. Polat Alandar, interpretado por Nekati Sasmas, es el protagonista que se enfrenta a una compleja red de delincuentes y políticos corruptos. Su misión es desmantelar una poderosa organización criminal liderada por Abduya, el jefe de una mafia que controla gran parte de la ciudad. A lo largo de la serie, Polat enfrenta numerosos desafíos y traiciones, mientras trata de equilibrar su vida personal con su peligrosa misión. Kurlar Vadisi es conocida por su enfoque audaz y realista, lo que le permitió abordar temas tabú y controversiales en Turquía. La serie combina elementos de acción, drama y política, creando una narrativa que atrapa a los espectadores y mantiene la tensión a lo largo de sus temporadas. Su estilo crudo y directo reflejaba la dura realidad de la corrupción y la violencia en la sociedad turca, resonando profundamente con el público. La serie tuvo un impacto significativo en la televisión turca, estableciendo un nuevo estándar para la representación del crimen y la política. Kurlar Vadisi no solo fue un éxito de audiencia, sino que también dejó una marca en la cultura popular, influyendo en muchas producciones posteriores y convirtiéndose en un referente en el género de drama criminal. Ahora vamos a hablar sobre otra serie turca que ha dejado una huella indeleble en la televisión, Ask Memnu, El amor prohibido. Estrenada en 2008, Ask Memnu es una adaptación moderna de la novela clásica homónima de Alitzi Yawakil, una obra maestra de la literatura turca. La serie cuenta la historia de Viter, una joven hermosa y ambiciosa que se convierte en la esposa de Adnan, un hombre adinerado y respetado en la alta sociedad de Estambul. Sin embargo, el corazón de Viter no está con Adnan, sino con su sobrino Belul, lo que desencadena un apasionado y trágico romance. El personaje de Viter, interpretado por Warren Saad, es una mujer atrapada en un matrimonio que no deseaba y que encuentra en Belul, interpretado por Quantatltu, el amor que le falta. El triángulo amoroso se complica aún más debido a la presencia de otros personajes en la familia y la alta sociedad, que se ven envueltos en intrigas, traiciones y conflictos morales. Ask Memnu destaca por su cuidadosa adaptación de la novela original y por su capacidad para atraer a una audiencia moderna con una narrativa de amor prohibido y conflictos familiares. La serie explora temas profundos como el amor, la traición y el destino, en un contexto de lujo y sofisticación. La producción es conocida por su estética elegante y por las actuaciones intensas de su elenco principal. El impacto de Ask Memnu fue considerable. No sólo revivió el interés en la literatura turca clásica, sino que también estableció nuevos estándares para las adaptaciones de novelas en la televisión turca. La serie fue aclamada tanto por la crítica como por el público, consolidándose como una de las producciones más memorables y queridas de la televisión turca. Vamos a adentrarnos en una serie turca que capturó la atención de una nueva generación de espectadores, Metz-Zir, Marea Alta. Metz-Zir es una adaptación turca de la exitosa serie estadounidense The O.C., y se estrenó en 2013. La serie sigue la vida de Mira, una joven de clase baja que ve su vida transformada cuando es llevada a vivir en un lujoso barrio de Estambul tras un incidente que cambia su destino. Allí, enfrenta el desafío de integrarse en un entorno completamente diferente al suyo, lleno de opulencia y expectativas. El protagonista masculino, Yaman, interpretado por el actor Sorrena y Sarakaya, es un joven que, como Mira, también proviene de un contexto socioeconómico modesto y se convierte en el interés romántico de la protagonista. A lo largo de la serie, la relación entre Mira y Yaman se convierte en el núcleo de la trama, mientras ambos luchan por encontrar su lugar en un mundo que parece reservado sólo para los privilegiados. Metz-Zir no sólo es conocida por su enfoque en temas de clase social y la lucha por la aceptación, sino también por su capacidad para conectar con una audiencia joven y moderna. La serie aborda cuestiones de identidad, amor y amistad, mientras explora la dinámica entre diferentes estratos sociales. Con una producción elegante y un guión que combina drama y romance, la serie logró atraer a una amplia gama de espectadores. El impacto de Metz-Zir en la televisión turca fue significativo. Fue alabada por su habilidad para captar la esencia de la serie original mientras le daba un giro fresco y relevante para el público turco. La serie también destacó por su elenco joven y prometedor, así como por sus tramas intrigantes y su estilo visual moderno. Por último vamos a hablar sobre una serie turca que ha cautivado a los espectadores con surrealismo y profundidad, Besat. Besat. Es una serie de drama policial que se estrenó en 2010 y rápidamente se convirtió en un fenómeno en Turquía. La historia gira en torno a Besat, interpretado por Erdal Beykyolu, un inspector de policía en Ankara que lidia con casos criminales mientras enfrenta sus propios problemas personales. A diferencia de muchas series policiales, Besat se destaca por su enfoque crudo y realista del trabajo policial y la vida en la ciudad. La serie presenta a Besat como un hombre complejo, con un carácter fuerte y una moralidad cuestionable. Su vida profesional está llena de desafíos, desde resolver casos difíciles hasta enfrentarse a la corrupción dentro de la misma fuerza policial. A nivel personal, Besat lucha con el duelo por la pérdida de su hija y su relación complicada con su familia. Este contraste entre su vida profesional y personal añade una capa de profundidad al personaje y a la narrativa en general. Besat. Es conocida por su estilo auténtico y su enfoque en los aspectos más oscuros de la vida urbana y el sistema de justicia. La serie aborda temas como la corrupción, la violencia y el crimen de manera directa, proporcionando una representación sin adornos de la realidad en Turquía. La interpretación de Beikyolu ha sido ampliamente elogiada por su capacidad para retratar la complejidad emocional del personaje, haciendo de Besat. Una serie que no sólo entretiene, sino que también invita a la reflexión. El impacto de Besat. Ha sido considerable. La serie ha sido aclamada tanto por críticos como por el público, y ha establecido un nuevo estándar para las producciones de drama policial en la televisión turca. Su éxito ha demostrado que hay una fuerte demanda por historias que exploren la realidad de manera honesta y sin concesiones. Gracias por unirse a esta revisión de Besat. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para estar al tanto de más análisis sobre las series turcas que han hecho historia. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!